...que ha realizado un señor que está presente, el señor Salvador Duarte, entonces por culpa de él que me metí con el náhuatl, ¿verdad? Aham, you say, ...que ha realizado un señor que me metí con el náhuatl, ¿verdad? Y para mí, a través del náhuatl, ¿verdad? Y ahora la original en castellano.